Hola a todos y bienvenidos a Música Explicada Hoy vamos a hablar sobre las claves musicales Vamos a estar aprendiendo sobre cuáles acordes están en qué clave Cómo los podemos utilizar Y específicamente cómo podemos saber qué acordes pertenecen a qué claves Vamos a verlo rápidamente en el teclado Y luego vamos a ver en la guitarra cómo poder encontrar también de una forma muy sencilla Los acordes que pertenecen a una clave Así que, ¡empecemos! Para entender las claves musicales Primero tenemos que entender cuáles son los bloques para construirlas Una clave musical es básicamente una escala Y a partir de una escala vamos a construir acordes Si no han visto mi video que se llama ¿Qué son los acordes? las triadas? Les recomiendo que lo vean primero Ahí doy una explicación más en detalle de cómo construimos los acordes Pero así, viéndolo muy por encima Podemos ahora, por ejemplo, acá la escala de DO mayor Entonces podemos ver acá que tenemos DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI Y luego la octava DO Entonces la forma en que construimos los acordes utilizando una escala Es que tomamos una nota, empezamos en cualquiera de la nota de la escala Y luego tomamos una nota de por medio Hasta que tengamos tres notas en total A esto se le conoce como agrupar terceras Entonces en el caso de la clave, en la escala de DO Tomaríamos primero DO Luego nos saltaremos una nota, que sería el RE, tendríamos el MI Nos saltamos una nota, que sería el FA, tendríamos el SOL Y esto nos da como resultado el acorde de DO mayor Tenemos una tónica, tercera mayor, quinta perfecta Por lo tanto, un acorde mayor Ahora, yo puedo seguir repitiendo el mismo proceso en el que dejo una nota de por medio Pero inicio en la siguiente nota de la escala En este caso, en RE Y entonces a la hora que analizo esta triada Tengo entonces tónica, tercera menor, quinta perfecta Tengo un acorde menor Y así sucesivamente voy repitiendo con todas las notas en la escala Una vez que hago esto, me doy cuenta que siempre el primer acorde va a ser mayor El segundo y el tercer acorde van a ser menores El cuarto y el quinto van a ser mayores El sexto va a ser menor Y el séptimo va a ser disminuido Los acordes en una escala los numeramos con números romanos Si el acorde es mayor, ponemos un número romano en letras mayúsculas Si el acorde es menor, un número romano en letras minúsculas Y si el acorde es disminuido Utilizamos números romanos en letras minúsculas Con una bolita en la parte superior Entonces, de esta forma, no importa cuál clave utilicemos para construir nuestros acordes Vamos siempre a saber que si estamos hablando con otros músicos Y nos dicen, mira, es que queremos tocar los acordes 1, 4, 5, 1 Entonces, si estamos en la clave de mi mayor Entonces ya sabemos que tenemos que tocar el primer acorde en la clave El cuarto, el quinto acorde en la clave Y luego volver al primero De esa forma nos podemos referenciar fácilmente en lo que queremos tocar Ahora, podemos extender ese proceso de selección de notas Y tomar una cuarta nota No únicamente construir triadas Sino construir acordes expandidos O acordes con séptimas Entonces, es exactamente el mismo proceso Tomamos una nota de la escala Nos saltamos una de las que sigue en la escala Por ejemplo, en este caso, usando de nuevo Do Nos saltamos Re, tenemos Mi, nos saltamos Fa, tenemos Sol Esa sería nuestra triada Nos saltamos La y tomamos Si Y este sería nuestro primer acorde expandido de la clave En este caso, esto sería un Do mayor 7 Yo puedo repetir exactamente el mismo proceso que acabo de hacer acá Y transponerlo o correrlo a un Re Empezando en Re Entonces tendría Re, Fa, La, Do Entonces sabemos que este Re acá, sin ver esta cuarta nota Es un Re menor Y la cuarta nota lo que nos daría es un Re menor 7 Entonces, si yo sigo realizando este proceso Con todas las notas de la escala Iniciando cada vez en una nota diferente Y agregando la cuarta nota Vamos a obtener los siguientes acordes Y los voy a poner por acá Tendríamos entonces que el primer acorde es Mayor 7 Recordemos, también les recomiendo Si no han visto el video sobre los acordes con séptimas Ahí explico todos los acordes con séptimas Entonces les recomiendo montones Para que puedan entender mejor esta parte del video Entonces, el primer acorde sería un acorde mayor 7 El segundo acorde sería un acorde menor 7 Tercer acorde, un acorde menor 7 El cuarto acorde mayor 7 El quinto acorde dominante 7 El sexto acorde menor 7 Y el séptimo acorde menor 7 Quinta disminuida Tendríamos esto de acá Entonces tenemos mayor 7 Menor 7 Menor 7 Mayor 7 Dominante 7 Menor 7 Menor 7 Y menor 7 Quinta disminuida Como podrán ver es relativamente sencillo Utilizando la clave de do Porque únicamente tengo que usar las teclas blancas Entonces nada más dejo una tecla blanca de por medio Y voy corriendo mi mano Para tener los diferentes acordes de la escala Sin embargo, este procedimiento sirve para cualquier escala Podemos escoger por ejemplo La escala de solo La escala de do sostenido Y hacer exactamente el mismo proceso Y vamos a obtener siempre el mismo orden de acordes Diferentes acordes Claro Pero siempre van a tener la misma cualidad como tal Ahora Es importante que sepamos que Lo interesante de una clave Es que sabemos que Todos los acordes que construimos en esa clave Utilizan el mismo conjunto de notas Eso quiere decir que si yo estoy tocando En una clave mayor Por ejemplo, la clave de do mayor Yo sé que yo puedo utilizar La escala de do mayor Para hacer una melodía Sobre esos acordes Y esa melodía Utilizando esas notas Siempre va a sonar bien ¿Por qué? Porque todos mis acordes Están basados en esas notas Por supuesto Hay algunas melodías Que van a sonar mejor que otras Dependiendo de que tan compatible Sea el acorde Con la nota que estoy tocando En ese momento En general Todas las notas van a sonar bien Pero claramente Algunas nos van a sonar mejor Que otras Ahora Todos los acordes de una clave Los podemos utilizar En lo que se conoce Como una progresión de acordes Yo utilizo los acordes Y construyo un orden en particular Los pongo en un orden Digamos 1 4 5 1 Que es una progresión muy común O sea, toco el primer acorde El cuarto acorde El quinto acorde Y luego el primero Tendríamos algo como esto Ok Entonces Podemos utilizar los acordes De una clave De la forma que queramos Nuevamente Algunas progresiones de acordes Van a sonar mejores que otras Pero todo depende De lo que queramos hacer Desde un punto de vista Musical Ahora Acá les quiero recordar Las claves son Simplemente una guía No son una regla En la música No tenemos reglas específicas Que tengan que ser De alguna forma u otra Simplemente la teoría Nos permite Ponerle un nombre Ponerle si queremos verlo De alguna forma Una etiqueta Para poder guiarnos A lo que las personas hacen O a lo que queremos Nosotros explicar Entonces Se utilizan mucho Las claves Para escribir canciones Y tener como un fundamento Desde el cual Podemos componer Entonces Este mismo proceso Se puede transcribir A otros instrumentos Porque esto es teoría Esto es independiente Del instrumento En el que estemos sentados Entonces ahora En la segunda parte Del video Lo que quiero hacer Es mostrarles En la guitarra Cómo podemos averiguar Qué acordes Pertenecen a una clave De forma rápida Porque probablemente Estemos improvisando Con otros músicos Y entonces nos dicen Sí, estamos en la clave De mi menor Y entonces uno dice Bueno, qué acordes Pertenecen a la clave De mi menor Entonces hay una forma Muy sencilla De poder averiguar Eso en la guitarra Y es lo que vamos A estar viendo A continuación En la guitarra Hay una forma Relativamente fácil De poder saber Cuáles son los acordes Que pertenecen A una clave En particular En el caso del piano Es un poco más Mañoso Podríamos decir Un poco más tedioso Porque tenemos que ir Acomodando las teclas negras Para entonces armar Los diferentes acordes Que tengamos En las diferentes claves El orden se mantiene igual Como les dije La teoría aplica Para cualquier instrumento Pero en el caso de la guitarra Lo podemos resolver De una forma bastante práctica Entonces Digamos que ahí nos dice Estoy en la clave De la Entonces La mayor Buscamos entonces En la guitarra Donde haya un la La forma más sencilla De usar este método Es utilizando ya sea La sexta cuerda O la quinta cuerda Entonces sabemos Que tenemos un la En la Sexta cuerda Quinto traste Tenemos este la Acá Ok Entonces la forma En la que podemos saber Cuáles acordes Pertenecen a la clave De la mayor Es bastante fácil Simplemente tomamos El la De acuerdo Acá Y sabemos que la nota Que está inmediatamente Abajo Pertenece a la clave Y es al igual Y es al igual que La mayor Entonces tenemos La mayor Re mayor Y luego Nos saltamos un traste Y acá Tenemos la siguiente Nota mayor De la clave Específicamente Tendríamos la primera La cuarta Y la quinta Nota O el quinto acorde De la clave Entonces tendríamos La mayor Perdón Re mayor Y mi mayor Luego A la par de la Acá Tendríamos entonces El acorde Disminuido Esto quiere decir Que nuestro acorde Disminuido Es un La Bemol Y luego Para averiguar Los acordes Menores Que pertenecen A la clave Simplemente Nos movemos Donde está nuestro La Uno Dos Tres trastes Hacia atrás Y tendríamos entonces Los acordes Menores Que en este caso Serían un Fa sostenido menor Luego bajamos acá Tenemos entonces Un Si Menor Y luego Nos movemos Igualmente Uno Dos Y tenemos Un Do Sostenido Menor De esa forma Podemos saber Cuáles son los acordes Que pertenecen A una clave Utilizando la guitarra Entonces es Como les digo Es relativamente sencillo Si nos dicen Mira estamos en la clave de Do Una clave Para utilizar una clave sencilla Relativamente hablando Tenemos entonces Do Acá De acuerdo Ok Si tenemos acá el Do Entonces sabemos que las notas Que son los acordes Que serían mayores En La Clave de Do Serían Do Luego la nota que está Inmediatamente abajo del Do Fa Luego nos saltamos un traste Tenemos esta nota Sol Tenemos ya nuestros tres acordes mayores Volvemos al Do Hacemos un traste hacia atrás Ese sería nuestro acorde disminuido Hacemos dos trastes más hacia abajo Y tenemos entonces La Re Y Mi Entonces tenemos Entonces tenemos Do mayor Fa mayor Sol mayor Sol mayor Tenemos La menor Re menor Y Mi Mi menor Y el Si Disminuido Que estaría por acá Entonces Esos serían los acordes Que obtendríamos en una clave Ahora podemos realizar El mismo proceso Si nos dicen que es una clave menor Entonces buscamos la clave menor Y ahí iniciamos Pero lo hacemos inverso Entonces nos dicen Mira estamos en la clave de la menor Entonces sabemos que la clave de la menor Y la de Do mayor Son relativas Pero no importa Utilicemos este ejemplo Para que sea fácil ver la relación Entonces tenemos La menor Re menor Y Mi menor ¿Ok? Sabemos entonces Que tenemos que movernos Uno Dos Tres Y tenemos entonces Nuestros acordes mayores Do Fa Sol Y donde tenemos el Do Nos movemos uno hacia atrás Y tenemos nuestro acorde Disminuido Exactamente el mismo proceso Podemos realizar Si estamos trabajando En la quinta cuerda Entonces estamos trabajando En la quinta cuerda Digamos tenemos acá abajo Un Do Por ejemplo Para utilizar el mismo Do Y poder ver los acordes Con mayor facilidad Entonces tenemos Do Y lo que hacemos Es que tomamos La cuerda Inmediatamente superior Acá tendríamos Nuestro quinto acorde Que sería entonces Sol Nos movemos Uno Dos trazas hacia arriba Tenemos Fa ¿Ok? Entonces serían nuestros Acordes mayores Donde está el Do Nos corremos un acorde Hacia abajo Y tenemos el Si disminuido Y luego Del Do Podemos contar entonces Uno Dos Tres Y tenemos entonces La menor La cuerda que está Inmediatamente arriba El traste Mi menor Y luego movemos Uno Dos El Re Menor Y ahí tenemos Todos los acordes Que pertenecen entonces A la clave De Do En dos métodos Diferentes Para encontrarlos En el mástil Una vez que ya sabemos Cuáles son los acordes Que pertenecen a la clave Como tal Podemos utilizar Variantes De estos acordes Entonces por ejemplo Si ya sabemos Que estamos en la clave De Do No necesariamente Tengo que tocar Acordes con cejillas Sino que puedo tocar Acordes abiertos Entonces yo simplemente Bueno tengo Do Fa Sol ¿Ok? Y luego puedo tocar Un Si menor por acá Re menor Y La menor Entonces puedo jugar Con esa variación Para entonces darle Una diferente tonalidad A la canción Que estemos tocando Probablemente se dieron cuenta Que cuando estaba hablando Sobre los acordes disminuidos No toqué el acorde Disminuido como tal Y la razón por la que No lo toqué Es porque generalmente No se utiliza mucho En las canciones Populares Eso es a lo que voy Popular No se toca mucho Porque es un acorde Con mucha tensión Entonces por ejemplo Un acorde disminuido Suena algo Como esto de acá Entonces El uso del acorde disminuido Es bastante Podríamos decir Un poco complicado Mañoso Hay que saberlo utilizar bien Ahora Bien usado Suena increíble Porque tiene un fuerte Sentimiento de resolución Hacia la tónica De nuestra clave Sin embargo No le quise dar mucho enfoque En la parte anterior Porque me parece que Para los fines prácticos De la mayoría No es tal vez Tan útil Bueno y con eso Último concluimos El video de hoy Sobre teoría musical Espero que les haya sido Muy útil No olviden Tengo playlists En el canal Con los diferentes Canales de teoría musical Si hay algún concepto Que quieran ir repasando Tengo también Una playlist Sobre cosas de guitarra Y como siempre Va a seguir subiendo Videos de teoría musical Los lunes Y sobre guitarras Efectos Equipos Para guitarra Y demás Los jueves También Un saludo A todas las personas Que se suscribieron Esta última semana Esta semana El canal Ha crecido bastante Entonces bueno Pues les quiero agradecer A todas las personas Que se han estado suscribiendo Y que tienen interés En el contenido No olviden Los nuevos también Si quieren suscribirse Para estar recibiendo Contenido como este Durante la semana Y no olviden Darle click A la campanita En youtube Para que reciban Las notificaciones Y no No van a saber Cuando suba video También si tienen Preguntas o comentarios No olviden Me los pueden dejar En la parte de abajo En la zona de comentarios Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que tengan Una muy bonita semana Y hasta la próxima